Ahora Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Tienes la razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras Y así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Robarte en mi silencio No te quise herir 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 No te quise herir